Intentaron atentar contra las autoridades. Cuatro pandilleros murieron la noche del domingo luego de atacar con armas de grueso calibre a agentes policiales, quienes realizaban un patrullaje rutinario en el Cantón Treceivas, en Apopa. Realmente se da el procedimiento cuando observan a los sujetos con armas. Es un patrullaje que es una zona de riesgo aquí que se hace en la zona. Los atacantes no fueron identificados debido a que no portaban documentos. Sin embargo, Angélica Marroquín reconoció a su nieto, Luis David Marroquín, de 20 años, de quien lamenta que a pesar que lo instruyó con principios cristianos, se haya dedicado a delinquir. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Anteriormente estuve en mi casa. Él llegaba porque había estado grave y llegaba a espiarme. En la escena, la policía se incautó de tres fusiles de asalto y una pistola 9 milímetros. En el enfrentamiento, un elemento policial sufrió una herida en la pierna derecha. En lo que va de este año, se contabilizan más de 570 homicidios. Solo este domingo, 16 personas fueron asesinadas. Entre ellas, tres pandilleros en la Hacienda Lombardía de Zacatecoluca. Edgar Jurado, Meganoticia 19.